Ahora lo que sí es ha tenido una evolución natural, sus enemigos se van haciendo más todavía, entonces los retos que yo como actor voy encontrando pues es hacerlo coherente, hacerlo correctamente según la época en la que está viviendo el personaje. Es irse concentrando en cada escena y las jornadas de trabajo requieren de mucha energía, de mucha concentración y de verdad que yo me divierto mucho interpretando al personaje. Algo que no se conoce de Aurelio Casillas, pues que ya se toque el corazón para ciertas cosas, no es que sea débil sino que ya es más racional, es menos visceral, ya es un poco más pensante. La madurez lo está tocando, el amor a sus hijos, a sus seres queridos. Bueno en esta cuarta temporada lo más significativo que va a suceder, pues es que Aurelio se va dando cuenta de todos los errores que cometió en su pasado, su imperio se está desbombando, se le van juntando los pecados, su pasado lo va persiguiendo, eso es lo que detona muchas situaciones en la cuarta temporada y es el conflicto más grande de Aurelio Casillas también. Yo los quiero invitar a que no se pierdan en El Señor de los Cielos la cuarta temporada que va a estar buenísima, mejor que nunca, claro, por aquí por Telemundo. Siempre me confundo cuando repito las preguntas.